Este modelo que Minuchin llama existencial es el que atribuye a Whitaker, pero con el paso del tiempo el pensamiento de Whitaker o su manera de intervenir no formó una gran escuela. De hecho, él no tenía esa intención, entonces actualmente no se considera un modelo, se considera un terapeuta familiar que tenía un estilo muy característico y que valía la pena copiarlo. Él no estuvo muy interesado en fundar o crear un modelo porque Whitaker decía que la terapia familiar no la aprendes en la teoría ni estudiando autores. Él decía que la única manera de aprender terapia familiar era haciendo tu coterapia con un terapeuta familiar, que esa es la única manera de convertirte en un terapeuta familiar. Entonces, él le daba más importancia a eso y por eso es que él no fue muy teórico ni trató como de formar un modelo o mostrar las diferencias de su modelo con los otros. Pero aquí Minuchin sí lo clasifica con un modelo y le llama existencial. Tiene algún parecido con las formas de pensar que tiene algunos otros autores de otras terapias que no son sistémicas como Carl Rogers, que quizá la obra principal de Carl Rogers es la psicoterapia basada en el cliente, donde él habla de la autenticidad, la espontaneidad del terapeuta, su sinceridad. Y también la escuela de Irving Yalom, que hay un libro muy interesante de Irving Yalom que se llama El don de la terapia, que se los recomiendo ampliamente. Y bueno, dice, Whitaker es un destructor de formas cristalizadas y la terapia de Whitaker es desconcertante por la gama de sus intervenciones. Aquí para entender de lo que está hablando Minuchin, pues tendríamos que ver un video de Whitaker, pero eso nos sacaría mucho del tema, o bien leer las entrevistas que él hacía a las familias, principalmente en su libro Danzando con la Familia. Ahora, ¿por qué le llama existencial? Porque Whitaker le daba mucha importancia a los recursos o a la capacidad que tenía la familia para salir adelante. Y él no estaba muy consciente de hacia dónde iba a llevar a sus pacientes o cuál era el rumbo que iba a tomar. La terapia simplemente quitaba algunos obstáculos, quitaba algunas piedras del camino y él confiaba en que la capacidad humana iba a llevar a la familia a tener un mejor funcionamiento. Que esta manera de pensar la comparten otros terapeutas, como los que ya mencioné, Carl Rogers e Irving Yalom. De hecho, Irving Yalom, él dice, yo no sé cómo hacer para que una persona se sienta más contenta o para que una persona le dé valor a la vida. O yo no sé cómo hacerle para que una persona avance en su proceso de madurez. Dice, yo no sé hacer eso. Yo como terapeuta lo único que hago es quitar algunos estorbos que tiene la gente en su camino y lo demás, pues ya corre por cuenta de la capacidad de cada persona. Y Whittaker tiene ese estilo. De hecho, Whittaker, él dice que si tú estás en una sesión de terapia familiar y viene una imagen mental a ti, incluso cuando no sepas qué significa o por qué vino a tu mente, tú la tienes que compartir con la familia. Porque desde la perspectiva de él, esa imagen se generó por tu interacción con la familia y tú no tienes ningún derecho para ocultársela. Tú la tienes que compartir con ellos y él considera que eso puede ser de mucho valor. De hecho, Whittaker a veces hace intervenciones donde él no sabía exactamente a dónde estaba llevando la familia. O a veces hace intervenciones en donde a él no le quedaba muy claro hacia dónde él quería llegar. Aquí te vamos a, para entender más esto, vamos a citar una frase de un autor norteamericano, Chuck Palahniuk, de una novela que se llama Asfixia, donde él habla un poco de esto, cómo empezar a construir algo cuando exactamente no sabes o no tienes un plano bien detallado de en qué va a terminar esa construcción. Bueno, dice, todos se sentirán cuestionados, incomprendidos, aceptados, rechazados. Que esto se parece un poco a lo que yo estaba citando hace dos clases sobre el estilo del terapeuta familiar. Que yo les saqué un estilo con un amplio repertorio o una gran gama de conductas. Dentro de este amplio repertorio, pues puede ser que los pacientes o los miembros de la familia se sientan aceptados o rechazados o incluso insultados. Dice, pero habrán tomado contacto con una parte menos conocida de ellos mismos. Vamos a hablar de esto sobre la terapia de Whittaker, que era una especie de cirugía sin anestesia y él no tenía el menor reparo en actuar así. Dice, de este revoltijo vivencial pueden hacer un mejor ordenamiento entre los miembros de la familia. Que esto se parece un poco y nos acerca a la técnica del reencuadramiento, que lo vamos a mencionar. Cuando se produce un choque entre la manera en como la familia o el paciente está viendo sus problemas y la manera en como tú lo estás viendo y la manera en como tú llegas a convencerlos de que tu visión les conviene más a ellos. A eso le llama revoltijo vivencial. De hecho, Carl Wittaker decía que un buen terapeuta se caracteriza por su capacidad para generar confusión en los pacientes. Es decir, si tú logras hacer que el paciente salga con confusión del consultorio, ya vas de gane en el proceso. ¿Por qué es así? Porque al generarle confusión al paciente, tú lo estás obligando a él ponerle un orden en su mundo interno. Los terapeutas cognitivo-conductuales dirían que el proceso es parecido a acomodar sus mapas conceptuales o sus esquemas de pensamiento, porque las personas no toleran la confusión. Entonces, una buena intervención es hacer que el paciente se sienta confundido y que se vaya del consultorio. Ahora, algo que pasa en la terapia sistémica, y esto es importante que lo tomen en cuenta, es que muchas veces la sesión no termina cuando el paciente sale del consultorio. La sesión puede terminar después. De hecho, Mara Servini-Palazzoli, cuando faltaban algunos miembros de la familia, ella le prescribía a la familia que hicieran un ritual en la casa que incluyera a los ausentes, o bien que se leyeran algunas cartas que ella escribía, o algunos documentos que ella pedía que se leyeran en la familia, por ejemplo, a la hora de la cena, y que los escucharan los miembros que no asistieron a la sesión. De manera que ella decía, esta sesión no va a terminar ahorita aquí, sino que ustedes la van a continuar en la noche en la casa cuando estén ya todos reunidos, y de esa manera vamos a poder abarcar a todo el sistema familiar. En ese sentido, pues resulta difícil considerar que la sesión termina en el momento en que los pacientes abandonan el consultorio. Y el hecho de que el paciente salga confundido, pues todavía hay mucha chamba que el paciente va a hacer. Muchas tareas las dejamos de manera explícita, son prescripciones, pero también, y esto es más del estilo de Minucci, si ustedes revisan con detalle este libro que estamos estudiando, él casi no deja tareas. Él más bien busca que esta tarea sea algo inconsciente o implícito, que el paciente se lo lleva a su casa y que le permite reflexionar. Dice, bueno, de este revoltijo vivencial pueden hacer un mejor ordenamiento entre los miembros de la familia. Bueno, este es el autor que les decía, es un novelista, tiene obras muy interesantes. Una obra que a mí me gusta mucho a mí es la de Asfixia, de hecho se hizo una adaptación para el teatro, que habla sobre la historia de un estudiante de medicina con una situación de vida bastante peculiar. Y bueno, en este pasaje de la novela, un reportero ve a los protagonistas que están haciendo una construcción. Y fíjense lo que pasa. Dice, la voz del reportero pregunta, ¿esta estructura que están construyendo es una casa? ¿Le digo que no lo sabemos? Eso contestan los protagonistas de la novela. Pero el reportero vuelve a preguntar, ¿es alguna clase de iglesia? No lo sabemos. Entonces, ¿qué están construyendo? No lo sabremos hasta que hayamos puesto la última piedra. ¿Y cuándo será eso? No lo sabemos. Aquí vemos entonces una confianza en los constructores de que solamente hasta que coloques la última piedra vas a saber cuál fue el edificio que construiste, ¿no? A esto se refiere este modelo existencial o este estilo de Carl Whitaker. Pues él iba colocando las piedras para construir algo. Pero en realidad lo que iba a resultar de ese proceso tenía más que ver con las capacidades de la familia o la manera que tenía la familia de reestructurarse o reorganizarse que con las decisiones del propio terapeuta. Bueno, esa es una imagen para recordar un ejemplo que citaba Carl Rogers. Carl Rogers decía que todos los seres humanos tienen una capacidad para el cambio, para el crecimiento y para el desarrollo de la madurez. Y él ponía como ejemplo el hecho de que en algunas banquetas o algunos escalones de piedra en pequeños espacios mínimos que no son los más adecuados para el crecimiento de las plantas, pues finalmente podrían crecer incluso hasta flores, ¿no? O plantas que se adaptaban a vivir ahí cuando no eran las mejores condiciones. Entonces, Carl Rogers ve que en el mundo natural existe esta tendencia hacia el crecimiento a pesar de los obstáculos y a pesar de las dificultades. Y Carl Rogers eso lo lleva a la terapia. Por eso que su modelo de terapia, que no es sistémico, pero vale la pena citarlo, se llama psicoterapia basada en el cliente, confiando mucho en las capacidades del cliente para poder salir adelante. Y esta filosofía también la comparte Carl Wittaker. Bueno, esto también nos habla un poco del estilo de Carl Wittaker que a veces resultaba demasiado amenazante para la familia. Dice, la madre telefonea y dice, esto es después de una primera sesión, fíjense. ¿Sabe? La primera entrevista fue muy difícil. Y Wittaker la interrumpe y dice, puede ser que tenga razón y que deberíamos renunciar a todo el asunto. Si ustedes no están dispuestos a sufrir este dolor, no se molesten, sigan su camino. Puede que lo hagan bien, las cosas cambian, no creo tener el secreto de la vida. Así era el estilo de Wittaker. Él no era un terapeuta que cuidaba mucho a los pacientes o que los protegía. Él desafiaba y él tenía sesiones muy, muy difíciles y las personas a veces dejaban de ir con él. Pero a veces resultaba curioso, si tú tienes una sesión donde generas mucha intensidad, que esto lo vamos a ver próximamente, pudiera ser que a lo mejor los pacientes no regresen a una siguiente sesión, pero gracias a esta intervención tú llevaste al paciente más allá del umbral al que está acostumbrado y eso le permite ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y puede ser que ya no regrese, pero que el proceso fue exitoso. Aunque claro que parte de las desventajas que tiene la terapia familiar, como muchas otras terapias, es que en la mayoría de los casos ya no sabes qué fue lo que pasó. A mí sí me ha tocado conocer en qué terminan algunas historias o encontrarme con pacientes y que me dicen, es que usted fue como muy duro o dijo cosas que me molestaron y ya no quise ir con usted y me enojé, pero después las cosas empezaron a marchar mejor y gracias a lo que usted dijo y a lo que vimos en la sesión se empezaron a dar cambios en la familia. Entonces, ahí es donde te das cuenta que a veces las intervenciones pueden ser dolorosas para la familia, como un procedimiento médico que puede ser doloroso. Pero que los lleva a recuperar su salud mental. Bueno, ese es el estilo de Wittaker. Ahora, ustedes tienen el derecho de tener el estilo que ustedes quieran, porque ya habíamos platicado que como médicos formados en el sector público estamos muy influidos con esto de que la calidad y la calidez. Pero ustedes tienen derecho de ser como quieran, siempre y cuando se mantengan dentro de cierto mar genético, y buscando atender al paciente con calidad. Pero aquí yo les quiero recordar cuál es el primer derecho que tenemos como médicos, porque eso es aplicable tanto en el sector público como en el privado. Es decir, a veces creemos que por estar en el sector público tenemos menos libertad y eso es falso. Los derechos del médico no se modifican dependiendo del contexto. Tus derechos son exactamente los mismos en el medio público y en el privado. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. A mí nadie me puede decir qué estilo tener ni cómo hacer con mis pacientes. El médico tiene derecho a que se respete su juicio clínico, diagnóstico y terapéutico. A mí nadie me puede cuestionar cuál es el diagnóstico que doy. Es más, puede ser que yo tenga un diagnóstico y no lo quiera plasmar en el expediente porque crea que eso no le combina a mi paciente o no le combina a los otros que lo van a leer y tengo derecho a hacerlo así. Y tengo derecho a no medicarlos o medicarlos porque tengo la formación. Y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, eso también se vale, incluso en el sector público. Siempre que tales aspectos se sustenten sobre bases éticas, científicas y normativas. Es lo que les decía. También se puede negar a atender a algunos pacientes. A mí me ha pasado algunas veces aquí o en la consulta particular que a veces me he negado a atender a algunos pacientes, porque de entrada veo que no hay los ingredientes para el arranque o porque sienta que no tengo capacidad de maniobra sobre ese caso. Y lo ético es referirlo con otro terapeuta o con otro profesional. Bueno, entonces, esto con respecto al modelo de Carl Whitaker, pero esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases porque Whitaker es un autor que a mí me gusta citar mucho. Y ya saldrán más cosas de este autor. Hay otro modelo que es el modelo estratégico. Este está más fundamentado. Jay Haley creó Escuela. Él ya no vive. Vive su exesposa, Chloe Madanes, que ya tiene varios libros sobre terapia estratégica. Y fíjense, eso es lo que define este modelo. Es en buena medida la responsabilidad del terapeuta a producir una mejoría. El modelo estratégico es más prescriptivo, es un poco más directivo. Pero el terapeuta, a diferencia del modelo existencial, donde toma poca responsabilidad del proceso y va construyendo un edificio y no sabe qué edificio es, aquí sí se agarra más responsabilidad y le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer. Pero claro que no es tan sencillo, sino que simplemente es tomar el control del proceso y decirle a la familia, yo quiero que ustedes hagan esto. Yo entiendo que a lo mejor no entienden por qué les pido que hagan esto, pero necesitan confiar en mí. Les voy a pedir que lo sigan al pie de la letra y que en la siguiente sesión me cuenten qué fue lo que pasó. Por eso se llama modelo estratégico porque el terapeuta diseña estrategias para el cambio que se dan generalmente fuera de las sesiones. Y dice Minuchin, esos terapeutas utilizan técnicas muy diferentes en diferentes situaciones familiares, pero el concepto rector es la meta específica de obtener el cambio de la familia. De hecho, J. Hailey es de los autores que empezó a decir que el insight no servía para nada. Es decir, que alcanzar el insight era una meta de muy escaso valor en los procesos psicoterapéuticos. Él decía que el paciente puede tener todo el insight del mundo y que eso no está ligado con el cambio. Que a los psicoanalistas les cuesta trabajo llegar a este concepto. Generalmente, el psicoanalista está más casado con la idea de que el insight te lleva al cambio y no es cierto. Yo creo que el insight o la autoconciencia o como le podamos llamar, sí te lleva a una posición de mayor responsabilidad. Eso sí, porque obviamente entre más conozcas tú de tu familia o de cómo eres, tienes más responsabilidad sobre tus acciones. Cuando eres ignorante, pues la responsabilidad disminuye y te metes en más problemas. Pero creo que hasta ahí llega la cosa. Es decir, a lo mejor sí podrías tú involucrarte en un proceso psicoanalítico para ser más responsable. Pero el hecho de que tú tomes o seas más responsable de ti mismo, de tus conductas, no quiere decir que se vaya a dar un cambio. De hecho, Jay Haley decía que en la mayoría de las psicoterapias no se generaban cambios y que si un terapeuta quería generar cambios, tenía que recibir un entrenamiento enfocado en la generación de cambios. Y Jay Haley no pierde el tiempo. Él dice, tienen que hacer esto y esto y esto y esto y en la siguiente me platica. Claro que lo que él pide que hagan no es algo que en apariencia la familia tiene que hacer para resolver el problema, sino que son cosas que la familia no entiende pero que introduce información en el sistema para poder generar estos cambios. Minuchin, él ha declarado que él tiene un poco de estratégico, aunque eso a lo mejor lo veíamos en obras más tardías de Minuchin porque el libro que estamos estudiando es de la década del 80. Bueno, porque miren, podemos estar aquí mucho tiempo hablando de los modelos de la psicoterapia sistémica. Nosotros en este curso nos hemos enfocado en el modelo estructural que es el modelo de Salvador Minuchin. Él es el principal representante. Hay otros autores que también hablan del modelo estructural. Uno de ellos es Charles Fishman que de hecho es coautor de este libro que estamos estudiando. Otro es Braulio Montalvo y hay otros autores más recientes que han seguido este modelo. Creo yo que es muy buen modelo. Se llama estructural porque le da mucha importancia a la estructura a la familia. Minuchin considera que si la familia tiene una estructura adecuada, es decir, si hay orden en los subsistemas y las jerarquías y los roles están bien organizados, pues la familia va a funcionar bien y van a desaparecer los síntomas. Pero hay muchos modelos. Está este modelo existencial del que ya hablamos. Está el modelo estratégico de J. Haley. Está el modelo de Milán que yo he citado mucho a Mara Salvini Palazzoli y a su grupo. Está la terapia narrativa que la terapia narrativa viene a ser un modelo dentro de la psicoterapia sistémica. Y está también la psicoterapia breve sistémica que también he citado yo algunas cosas sobre eso. No es la terapia breve como muchos la conocen. Es la psicoterapia breve sistémica que ahí está dividida en dos. Una se llama terapia breve sistémica basada en soluciones y otra se llama basada en el problema. Está también la terapia de pareja. Aunque la terapia de pareja más que ser un modelo simplemente te habla de tu área de intervención. Incluso está también la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana también es un modelo dentro de la psicoterapia sistémica. Pero aquí para no perdernos pues nos estamos enfocando en el modelo estructural que a mí me gusta y me parece bastante bueno. De hecho Minuchin siendo el fundador de este modelo él ha declarado que él no se considera un terapeuta estructural. Él dice que él es un terapeuta existencial, un terapeuta estratégico, narrativo. Es como si el mismo Freud dijera que él no es psicoanalista sino que él también es terapeuta gestal o cognitivo-conductual o sistémico. Minuchin ha llegado a ese punto y creo que eso lo hace y se me hace muy sano para no generar personas que se obsesionen o que se apasionen demasiado con este modelo. Ahora, si ustedes quisieran recibir la información de cada uno de estos modelos y un entrenamiento para cada uno de ellos pues no tienen de otra más que hacer un posgrado en psicoterapia sistémica. Es la única manera en poder estudiar con detalle a estos autores y tener un entrenamiento en cada modelo porque puede ser que llegue la familia y tú tienes entrenamiento en varios de estos modelos sistémicos y tú vas viendo cuál es el que vas a usar como una caja de herramientas llegas, tienes que componer una máquina y dependiendo del tipo de máquina ves cuál es la herramienta que vas a utilizar. Pero el modelo estructural a mí me gusta y pienso que es muy útil en la mayoría de las familias. Y bueno, dice Minuchin, las técnicas de la terapia estructural llevan al organizar la familia mediante el cuestionamiento de su organización. Entonces aquí hay tres cosas que se cuestionan. Cuestionamiento del síntoma que creo que eso ustedes ya lo han visto en algunos videos que hemos analizado o cuando hemos estado en la consulta. Yo no estoy buscando casarme con la existencia del síntoma ni estoy tratando de explorarlo más o ver si se cumplen criterios para un diagnóstico psiquiátrico sino que más bien tengo una postura de cuestionar. Que esto lo habla Minuchin en otras obras. Hay un libro muy interesante de Minuchin que se llama La locura y las instituciones y él habla de cómo va a un hospital psiquiátrico y entrevista a un chavito que está internado ahí y el chavito le dice no, pues yo estoy internado aquí porque pues tengo un problema psicótico y yo no puedo volver a mi casa porque yo no tengo un buen funcionamiento ni en mi familia ni en mi medio social. Y Minuchin se le queda viendo al chico y le dice no me convences y sigue con la entrevista. Entonces él desafía incluso la definición que el paciente tiene de su propio trastorno. Que en ese sentido la visión tradicional que hacen muchos psicólogos de que el paciente tenga conciencia de enfermedad y psicoeducarlo sobre el trastorno eso nos quita capacidad de maniobra en cuanto al cuestionamiento del síntoma. A veces cuando tú quitas el reflector del síntoma el síntoma puede puede mejorar y puede mejorar muchísimo. El otro cuestionamiento es de la estructura familiar. Que eso lo vamos a ir viendo con detalle porque prácticamente el libro trata sobre esto por eso se llama modelo estructural en donde tú le muestras a la familia que la manera en como están establecidas las alianzas o las jerarquías es una manera inadecuada que lleva a la disfunción y a la generación de síntomas y también el cuestionamiento de la realidad familiar. La manera en como la familia entiende su realidad o la percibe debe ser distinta de cómo la percibe el terapeuta. Bueno, ¿qué es el cuestionamiento del síntoma? El terapeuta ingresa en la situación terapéutica con el supuesto de que la familia se equivoca. Entonces, es decir, desde que el paciente entra al consultorio tú tienes que ya tomar una posición de desafío y de cuestionamiento. Tú tienes que mentalizarte y decir ellos están equivocados. no voy a creer el síntoma ni voy a considerar la definición que ellos tienen de sus problemas. Si tú no haces eso, hay la posibilidad de que entonces tú empieces a pensar como piensan tus pacientes y entonces ellos te van a llevar al callejón sin salida en el que ellos están metidos y tú ya no vas a tener capacidad para sacarlos del laberinto. Dice, el problema no reside en el paciente individualizado sino en ciertas pautas de interacción de la familia. Por ejemplo, puede ser que la familia en una primera sesión se considere que es una familia con un paciente problemático que es el paciente designado y después en la sesión 2 o 3 pues se dan cuenta que son una familia que tiene dificultades para ayudar a que sus hijos maduren. Aquí estamos cambiando el foco del paciente individualizado a las pautas de interacción de la familia. A una familia donde los padres tienen dificultades para tener un buen funcionamiento conyugal y eso les ha hecho enfocarse demasiado en los chicos e impedir que salgan del nido como lo hemos visto en los ejemplos que hemos revisado aquí. Es muy importante el cuestionamiento del síntoma. De hecho, en el modelo de Milán Mara Servini Palazzoli ella habla de casos de anorexia o de bulimia y ella decía que a veces pasaban 3 o 4 sesiones en las que ni siquiera hablaban del problema alimentario sin que hubiera ningún problema y esto generalmente se traduce en una mejoría de los síntomas. Entonces, no tienes que ir directo al síntoma para hacerlo desaparecer. A veces, al poner el reflector sobre el síntoma en realidad lo estás alimentando más. Por eso es muy difícil que una chica anorexica o bulímica pues vaya a una consulta con una nutrióloga porque obviamente van a hablar de los síntomas, van a hablar de calorías, la terapia es hacerla comer, nutrirla y obviamente eso activa todas las defensas de la paciente. Bueno, esto en cuanto al cuestionamiento de la estructura familiar, dice, los sectores disfuncionales dentro de la familia a menudo obedecen a una alianza excesiva o escasa. Es decir, no es raro que muchas veces en chicos con problemas de conducta, que eso ya lo hemos visto, el chico tenga una alianza excesiva con uno de los progenitores que le da poder y que la alianza en el subsistema conyugal pues está bastante fracturada. No es raro ver una familia con un hijo problemático y que el hijo está más aliado a uno de los padres y que ya no hay alianza entre los progenitores. Y a veces también que hay problemas de conflictos en el subsistema de hermanos y que tampoco hay una alianza a ese nivel. Pues eso es que a veces podemos en el modelo estructural trabajar por sectores, citar a los padres, citar a los hermanos, citar a la familia completa, citar únicamente al paciente. Y bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo a veces el modelo tradicional genera muchas complicaciones en un proceso terapéutico y cómo eso nos puede llevar al fracaso, ¿no? Bueno, aquí tenemos una familia tradicional, mamá, papá y tres niños. Y bueno, aquí ya empezó la cosa mal, ¿no? El niño tiene una alianza excesiva con el papá. Que eso no tiene que ser del todo mal. De hecho, uno podría considerar que es bueno y deseable que el hijo varón se identifique con la figura paterna, ¿no? Pero bueno, se empieza a dar esta alianza y aquí la cosa se complica cuando el niño al sentirse fortalecido por su padre pues empieza a desafiar a su mamá, ¿no? Que es lo que ya hemos revisado en algunas citas de este libro en donde Minucci dice que cuando un niño no puede ser controlado y cuando entonces es más fuerte que uno de sus padres se debe a que está sentado en los hombros del otro progenitor. Aquí el gran problema sobre todo en la psiquiatría infantil tradicional es que a veces viene nada más la mamá con el niño y viene a decir de todo lo que el niño hace, ¿no? El niño ya se pone al tú por tú es irrespetuoso no me hace caso le pido algo y hace lo contrario y claro que aquí la pregunta es bueno, ¿y qué dice el papá de todo esto? ¿no? Ah, no, pues con él no, con él se porta bien ¿no? Y ahí ya uno empieza a sospechar que entonces pudiera ser que este empoderamiento del niño pues viene de una alianza patológica entre el padre y la criatura pero claro que para que se dé este contexto pues se da una tiene que haber una disfunción conyugal ¿no? Este esto es una triangulación es decir el padre está utilizando a un miembro del subsistema de hermanos un poco para atacar a su esposa la triangulación dice Minuchin es un juego sucio pero muchas parejas están dispuestas a jugarlo muchísimas más de lo que uno está dispuesto a aceptar entonces imagínense lo que pasaría si entonces nosotros tenemos una visión tradicional y nada más vemos a la deada madre-hijo no vamos a ver en qué contexto se generó esto ¿no? que desgraciadamente eso pasa en muchas instituciones sobre todo en instituciones públicas donde no se pide la presencia del padre o el padre a veces no importa mucho ¿verdad? que eso yo diría que es un poco esta violencia contra la mujer porque desde una perspectiva sistémica estructural incluso desde una perspectiva legal es más si quieren basándonos en el código civil del estado de Jalisco ambos padres tienen la misma responsabilidad sobre la criatura tú quién eres para darle más responsabilidad a la mamá ¿no? sin embargo la mayoría de los paidos psiquiatras pues les interesa más la mamá no sé por qué eso es una pauta es una pauta cultural y nunca dicen bueno que el papá venga a la siguiente cita ¿no? porque a veces puede ser que el papá sí fue a la cita pero se queda afuera ¿no? y a veces da una complementariedad ahí en donde el papá prefiere quedar afuera y el médico pues tampoco lo hace pasar de hecho pacientes que han ido al hospital civil cuando entran a la consulta me dicen nada más pasa la mamá ¿verdad? le dije no pues el papá tiene derecho a pasar también pues por supuesto ah bueno lo que pasa es que en el hospital civil nada más es con la mamá bueno y eso ¿quién lo dijo? ¿no? lo mismo sucede en las escuelas en las escuelas las quejas generalmente son a la mamá me ha tocado yo este ver casos en donde el padre me dice cuando yo voy a recoger al niño no me dice nada este yo voy recojo al niño la maestra me lo entrega y no me dice nada pero cuando va mi esposa no es que el niño hizo esto hizo lo otro por eso me parece que es un poco como violencia hacia la mujer porque a la mujer como que le cargamos más ¿no? de hecho no recuerdo si ya les platiqué un caso en donde una mujer que tenía un hijo con TDAH ya estaba muy desgastada porque diario eran llamadas de la escuela llamadas de la escuela llamadas de la escuela si les platiqué ese caso este bueno si lo recuerdan pues lo voy a repetir porque es muy esquemático de esto entonces la mujer ya estaba ya tronadísima y fue a la consulta con el papá entonces yo le dije mire ¿sabe qué? yo creo que el niño puede mejorar indudablemente pero yo quisiera que usted se tome unas vacaciones de un mes en el sentido de ya desligarse de la escuela les van a decir ustedes a las autoridades de la escuela que por un mes todos los problemas de Jaimito pues se los hagan saber al padre le dan el teléfono del padre a la directora a la maestra y todos los problemas con el papá ya no va a ser con la mamá porque usted va a entrar en un periodo de descanso de un mes porque creo que lo tiene bien merecido entonces el padre que estaba en la consulta estuvo de acuerdo con lo cual fue muy bueno y eso lo veo como un recurso de la familia que ahí es la ventaja de tener el subsistema conyugal funcionando entonces van a la escuela y les dicen no si ustedes quieren que nosotros le avisemos ahora al papá de los problemas de Jaimito tienen que traernos una carta del paido psiquiatra que diga que van a tener que que vamos a tener que comunicarnos con el papá y no con la mamá entonces regresan a la consulta no pues que usted tiene que mandar una carta a la escuela donde usted diga que ahora la maestra o la psicóloga de la escuela o la directora le van a hablar al papá entonces mando la carta por favor por un mes la mamá se va a desligar para cuidar su salud mental favor de llamarle al padre aquí está su celular aquí está el teléfono de su trabajo cualquier cosa con el papá el papá está dispuesto a participar y todo muy bien entonces mando la carta y ya en la escuela pues ven la carta y dicen bueno pues ni modo y durante un mes nunca le hablaban al papá y los problemas siguieron al final el niño mejoró pero no le hablaban al papá ya casi terminando el mes le hablan a la mamá y dicen no el niño acaba de vomitar oiga pero todavía no acaba el mes acuérdense que le iban a hablar al papá no no tenemos el teléfono de él el doctor se los manda en una carta ah sí es cierto pero no puede venir usted entonces la mamá llega muy decepcionada a la siguiente cita y dice no no se puede tengo que ser yo entonces aquí la pregunta es por qué tiene que ser así entonces imagínense todo lo que pasa con una mamá en donde las maestras les cargan la presión por la conducta del niño donde papá queda liberado porque papá es el que trabaja y pues con él no nos vamos a meter y luego vienen aquí y luego al papá no se le cita también la responsabilidad del proceso psiquiátrico se pone en mamá y luego tiene que venir a escuela para padres y no hay mucho problema que no venga el papá a escuela para padres entonces tenía que llamar a escuela para madres porque no hay un solo papá entonces es bastante complicado es algo muy muy cultural y en ese sentido creo que muchos paidos psiquiatras pues somos muy culturales que no es lo mismo que cultos es muy distinto decir que eres muy cultural no es lo mismo decir que eres culto pero bueno así es el sistema tradicional y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que lo podamos modificar ahora ¿qué es lo que generalmente dicen los psicólogos y los psiquiatras cuando un niño tiene problemas de conducta o desafía a la mamá pues nunca falta el comentario de tiene que ponerle límites o tiene que ponerle límites mija que eso también es un poco violencia hacia la mujer yo no soy feminista de hecho en mi lenguaje queda claro que yo no soy feminista yo no digo ustedes y ustedes ni hablo del ser humano y las seres humanas no me gusta hablar así pero es muy común que se utiliza esto de mijas sobre todo en la medicina pública y creo que eso es como pues no sé creo que es como descalificar un poco a la mujer pero bueno esa es mi opinión entonces le dice tiene que ponerle límites al niño pero fíjense es interesante porque esta mujer si sabe poner límites tanto que en realidad ella ya le puso un límite que al señor porque obviamente si se está dando esta situación en donde el niño recibe el poder del papá y ataca a mamá y papá con los brazos cruzados y ya están con el psiquiatra quiere decir que ya hay una falta de alianza o mejor dicho una división en el subsistema conyugal la mujer si sabe poner límites solo que no se lo puso al niño se lo puso al señor el señor ya no puede pasar a tener una alianza con la mujer para controlar al chamaco ¿no? entonces de que sabe poner límites si sabe ¿no? pero bueno de todo modo se le dice tiene que ponerle límites al niño y luego llega un paido psiquiatra tradicional y cuando llegan ya con el paido psiquiatra después de que la psicóloga le dijo a la mamá que le pusiera límites pues como es un paido psiquiatra tradicional pues nada más se va a enfocar en el niño ¿no? y el vecino bueno es que yo soy paido psiquiatra país paidos niño quiere decir que soy psiquiatra de niños entonces yo tengo que ver a los niños ¿no? a mí no me interesan los adultos ni las familias porque precisamente por eso soy paido psiquiatra paido psiquiatra niños entonces dice yo voy a ver nada más al niño y bueno ya con este contexto pues ya se imaginan la poca capacidad de maniobra que va a tener por eso es que cuando no se maneja la psicoterapia sistémica por parte de los paidos psiquiatras los niños se tienden a medicar más se trata de ejercer un control farmacológico del niño en vez de poder ejercer un control a través de intervenciones sistémicas ahora este paido psiquiatra leyó en las guías que hay que establecer una alianza con los padres pero como nada más fue la mamá y el papá ni se paró ni él preguntó por el papá porque está en una institución pública tradicional pues entonces dice bueno tengo que tener alianza con los papás no vino papá alianza con mamá entonces fíjense paido psiquiatra aliado con mamá niño aliado con papá paido psiquiatra teniendo únicamente al niño y el niño desafiando a mamá ya se está enredando la cosa ahora ¿cuál es el peligro de establecer nada más alianza con uno de los progenitores? a veces los pacientes en las preguntas que nos hacen o en las recomendaciones que nos piden nos llevan a contestar preguntas a lo mejor de manera muy inocente y uno cree que va a ayudar y después eso lo utilizan como un arma para atacar a la pareja un ejemplo una mamá podría decir ¿cuántas horas debe ver el niño televisión doctor? y a lo mejor el doctor pueda no entrar en discusiones muy complejas dice pues dos horas máximo que eso obviamente no está escrito en ningún lado y ahí nos salimos de la medicina basada en la evidencia pero bueno he oído que muchos dicen eso entonces la mamá con esa información en vez de hacer que Pedrito vea nada más dos horas de televisión va a llegar con el papá y va a decir el paido psiquiatra me dijo que dos horas de televisión y tú dejas que el niño vea cuatro y entonces ya se empieza a generar un conflicto también entre el papá y el paido psiquiatra porque la mamá está diciendo el paido psiquiatra está diciendo que tú estás haciendo las cosas mal y como papá no fue porque ni siquiera fue invitado y la alianza es del paido con la mamá entonces ya hay una situación de conflicto encubierto no tan declarado ni tan explícito entre el papá y el paido psiquiatra entonces esta es la situación que se da en muchas situaciones clínicas cuando se trata de atender a un niño a través de una visión psiquiátrica o psicológica tradicional ¿no? mucho de lo que nosotros decimos las parejas lo utilizan para atacarse o el paido dijo que no le dieras chocolates al niño y tú le das muchos chocolates entonces empieza la mujer a atacar al hombre con lo que el paido ha dicho y el hombre obviamente no está de acuerdo en que el niño venga ni que venga su mujer y para que ellos vengan están desafiando también la posición del papá ¿no? entonces si se fijan aquí hasta el paido psiquiatra con sus intervenciones muy inocentes pues ya hasta perjudicó a la familia se alió demasiado con la mamá ya está en contra del padre está viendo al paciente de manera individual entonces poder prestar alguna ayuda o lograr que un síntoma remita ya con este enredo pues está bastante complicado ¿no? ¿cómo ven? ¿sí le suena que esto pase o ¿sí? bueno a ver ok entonces la reacción del papá después de que la mamá lo está molesta y molesta y molesta es que tú y tú y tú y el paido ya me dijo y que tú les compras videojuegos con violencia y el paido me dijo que no y bla 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 entonces lo que va a hacer el señor que también sabe poner límites es ponerle un límite al paido psiquiatra y dice ya a mí yo ya me desligo de eso si quieres tú llévalo a mí ya no me importa ¿no? entonces vemos que los padres sí saben poner límites la mujer le puso un límite a su esposo y el hombre le puso un límite al paido psiquiatra ya aunque lo invites este él ya no está dispuesto a cooperar ni a participar porque ya se sintió agredido se sintió en jaque pues es que es muy importante que si papá no viene en la primer cita que eso a veces no está dentro de tu control pues tú lo invites para la segunda o mucho para la tercera no esperar mucho a que se dé este enredo y que después tú ya no puedas contar con con la participación del papá bueno y a veces fíjense cuando pasa esto en donde papá ya pone el límite donde papá ya entra en conflicto con el paido entonces el paido viene a ejercer funciones parentales que de hecho no es raro que eso pase ¿no? una vez yo recibí una llamada en la mañana de la mamá de una paciente y me bueno era un adolescente de 14 o 15 años creo que estaba terminando la secundaria y la mamá dice pues la niña está llorando y no deja de llorar y no quiere ir a la escuela y no para de llorar y que no va a ir a la escuela y no va a ir a la escuela y no va a ir a la escuela entonces pues decidí hablarle a usted para ver qué hago este la mando o no la mando entonces obviamente mi pregunta fue bueno ¿qué dice el papá de todo esto? ¿no? obviamente tratando de incluir al señor no buscando una alianza con la mujer sin saber en qué postura está el papá ¿qué dice el papá de todo esto? ah bueno lo que pasa es que él ya se fue a trabajar y pues no quise interrumpirlo porque no le gusta que le llamen a su celular yo ay entonces a mí sí me llama ¿no? ajá que también me tocó otro caso más reciente donde la mamá me dice cuando pregunto ¿qué dice el papá de todo esto? ah le llamé pero me dijo que está ocupado y que mejor le hable a usted entonces fíjense es muy fácil que dentro de nuestro quehacer clínico y siendo expertos en niños la familia nos tienda trampas a lo mejor sin mala intención y que nos lleven a hacer funciones parentales donde tú tomas decisiones que tienen que tomar los papás ¿no? bueno en este caso cuando me dicen no es que él ya se fue a trabajar y no le gusta que le llamen le dije bueno yo creo que tiene que ver la manera de contactarlo y ponerse de acuerdo sobre qué es lo que van a hacer le dije pero me llama la atención que esté llorando tanto si la última vez que vi a esta chica en consulta estaba bien le digo a la mamá ¿usted sabe por qué está llorando? y me dice la mamá no, no la verdad no le he preguntado ¿quiere que se la pase? dije no, usted es la mamá platique con su hija a ver qué está pasando ¿no? entonces es muy fácil y es muy frecuente que por eso Fernando Sabater habla del eclipse de la familia en un libro muy interesante que se llama El valor de educar de que muchas de las funciones que la familia ha tenido por siglos desde que el hombre es hombre ahora eso lo tienen que hacer los profesionales y los expertos y uno tiene que cuidarse sobre esto entonces fíjense lo que dice Wittaker el terapeuta el terapeuta como padre el padre tiene que estar allí si es que quiere al hijo uno no está dispuesto a hacer el esfuerzo sustitutivo de ser el padre porque siente que no solo alienará al padre sino que también será artificial y que el hijo se dará cuenta ¿no? pues es que Wittaker de manera directa cuando por teléfono le decía no, el papá no va a ir decía pues no me traiga el niño porque yo no quiero ser el padre de la criatura y eso fue hace muchos años obviamente esa tendencia se ha incrementado todavía más ante este eclipse familiar que describe Fernando Zabater bueno y también cuestionamos la realidad familiar que esto nos prepara para la técnica del reencuadramiento dice Minucci los pacientes acuerden a terapia por ser inviables la realidad que ellos mismos han construido esta definición está tomada de un libro de Charles Finsman que les digo que es uno de los autores que ha representado el modelo estructural y así define el reencuadramiento implica la introducción terapéutica de otras realidades posibles que le brinden a los miembros de la familia un marco distinto en el cual experimentarse a ellos mismos por eso es que nuestra posición cuando la familia entra al consultorio es de no creerles de desafiarlos de cuestionarlos para poderles ofrecer una realidad distinta por supuesto que para nosotros vender esta realidad distinta o realidad alterna o este nuevo cuadro necesitamos tener información sobre su familia entonces tenemos que plantear preguntas inteligentes preguntas que se conocen como preguntas circulares que ya lo hemos platicado un poco y que se llaman circulares porque uno tiene a la familia y uno le hace la pregunta a cada miembro va uno circulando la pregunta y eso te permite tener una radiografía sobre lo que está sucediendo con el sistema familiar y esto lo dice Minucci el terapeuta inicia su encuadramiento tomando en cuenta lo que la familia considera importante si hay una parte de la familia va a expresar la manera en como ve el mundo y eso tú lo tienes que conocer no podrías tú reencuadrar sin saber cuál es el cuadro que ellos tienen pero basta con una sola sesión para esto la tarea del terapeuta es convencer a los miembros de la familia de que el mapa de la realidad por ellos trazados se puede ampliar o modificar y por supuesto también convencerlos de que el mapa que tú estás armando es susceptible de considerarse de ser creído por ellos que ya hemos platicado que cuando tú les dices a los pacientes mire yo veo las cosas así y que los pacientes te dicen ah pues yo nunca lo había visto así pero pues suena bien quiere decir que pegó el reencuadramiento que la manera en como tú estás encuadrando la realidad para tu paciente está siendo aceptada por él y bueno ese es un caso de una anoréxica llamada Loreta que esto lo escribe Minuchen en dos libros uno que es uno de los primeros que escribe que se llama la anorexia nerviosa en contexto las familias psicosomáticas ese libro está en inglés no está traducido al español y caleidoscopio familiar dice en lugar de somos una familia con una niña anoréxica y padres eficaces porque generalmente los padres se consideran eficaces aunque sus hijos tengan problemas alimentarios la exploración terapéutica seguirá el tema sois una familia que quedó estancada en su desarrollo y debe cambiar para adaptarse al cambio de vuestras hijas adolescentes entonces esa es la definición o el cuadro que la familia trae y es el cuadro que tú necesitas que ellos se lleven para poder intervenir y que los pacientes se recuperen y desaparezcan los síntomas fíjense aquí muestra cómo los cuadros van cambiando que es también la posición de un psiquiatra o psicólogo infantil que trabaja de manera sistémica le ayudaré con Joe traen al niño por problemas de conducta entonces tu primera posición sí, lo voy a ayudar con el niño porque veo que el niño es bien tremendo y me está destruyendo el consultorio entonces tú partes de que sí vamos a enfocarnos en el niño como primer cuadro o sea, un poco les compras a ellos lo que ellos piden y después ya de entrevistar a lo mejor una segunda sesión usted tiene un problema para disciplinar a sus hijos le ayudaré también con ese problema entonces aquí ya Joe ya no es el foco sino el padre que tiene problemas para disciplinar hay que ver qué está pasando ahí y luego a lo mejor en una tercera sesión usted y su esposa porque ya estamos entrando al terreno de la pareja tienen actitudes totalmente diferentes en lo que se refiere a la educación de sus hijos deberemos explorar esta área en conjunto entonces se fijan cómo van cambiando los cuadros esos son los reencuadramientos primero te voy a ayudar con el niño soy especialista en niños pero termina sabe que mejor vengas usted y su esposa y vamos a tener una sesión de terapia de pareja porque veo que ustedes tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo y pienso que si la pareja funcionara mejor el niño pues sería más funcional de hecho eso lo hemos visto en los videos de cómo vamos pasando un poco de tener el foco en el paciente individualizado a tener el foco en los papás y cómo hasta a los miembros de la familia a los chicos les gusta que tú te centres en los padres y esto lo dice Minuchin en el arte de la terapia familiar en el momento en que intentas expandir el síntoma la gente tiene que enfrentarse con el problema de forma muy diferente de hecho en otro libro que se llama familias y terapia familiar Minuchin dice que entre más conozcas tú del paciente y de su contexto aumentan las posibilidades de intervención es decir si tú sabes en qué ambiente está ese niño o el miembro de esa familia tú como terapeuta dices ah puedo hacer A puedo hacer B puedo hacer C porque conozco el contexto y esto me da múltiples posibilidades para intervenir cosa que no sucede cuando nada más tienes al paciente en la consulta cuando le das una terapia individual las técnicas de escenificación enfoque y obtención de intensidad que son los capítulos que siguen contribuyen al logro de un encuadramiento terapéutico la terapia parte del choque entre dos encuadres de la realidad yo pues les decía que las terapias de Minuchin son como las capas de una cebolla a veces para hacer un reencuadramiento tú necesitas generar intensidad necesitas escenificar necesitas enfocarte en otro miembro de la familia y entonces este choque entre las realidades de qué manera la familia percibe su propio cuadro y de qué manera aceptan el cuadro que percibe el terapeuta así como en el psicoanálisis y esto lo decía Eric Fron y lo dicen muchos psicoanalistas la curación se da en el choque entre lo inconsciente y lo inconsciente de acuerdo a la epistemología psicoanalítica desde la perspectiva sistémica el cambio se genera en el choque de estas dos realidades la manera en como el paciente encuadra su realidad y la manera en como el terapota lo reencuadra lo reencuadra